Una cosa es que vos vayas a laburar y tengas un patrón, que tengas un patrón. Y otra cosa, y otra cosa muy diferente, que vos te levantes a la mañana y digas, sí, voy. Es así. En su momento era fábrica Sportech. Trabajábamos para marcas, para buenas marcas. En el 2018, casi 2019, el patrón nos quiere dar de vacaciones a todos juntos, porque quiso hacer una quiebra fraudulenta. Como hizo en Luján. En Luján él tenía una fábrica también, y en diciembre los dejó a todos afuera. Estoy desde 2013, 21 de mayo, un 13, no me acuerdo. O martes me pareció. Y hasta que vino el día de la quiebra. Cuando va y pone el cartelito él, porque él propio puso el cartelito, ya sabíamos que era un fraude, es eso. La empresa no estaba pasando por un mal momento. La empresa estaba a full con el laburo. Teníamos mucho trabajo y estaban todos llenos. Todos los sectores estaban llenos de trabajadores. Entonces ahí empezamos a ver cómo él se llevaba los camiones de tela. ¿No? Claro, los camiones de tela empezaban a salir. Y él no nos pagaba el sueldo. Bueno, cuando ahí nos arreglamos y nos faltaban días para irnos de vacaciones, decidimos, o nos quedamos o nos vamos. Y no venimos más. Decidimos quedarnos en la asamblea permanente 15 días y dormir acá en el piso. Nos quedamos acá. Ahí sí nos quedamos acá por las ventanas. Me quedé con ellos todos los... Se fue en dos semanas, me parece que fueron. Nos quedamos con ellos acá, haciendo el aguante, hasta que se logró hacer cooperativo. Y bueno, estábamos acá, ¿sí? Todo esto, todo esto se hace ahí. Que bueno, el lobo. Nosotros mostramos esto porque acá se puede seguir haciendo todo lo que era deportivo. desde marcas, marcas deportivas. Hola, ¿cómo están? Un gusto. Acá Samuel, estamos trabajando en el sector de corte. Bueno, acá le estamos dando para adelante y queremos seguir trabajando. Creo que tenemos trabajo acá y estamos poniéndole toda la onda para seguir trabajando. Acá tres líneas, tres, cuatro, ponedle, que están laburando. Y esto tenía capacidad para mucho más. Acá todo esto estaba funcionando. Acá no es que hay dos personas, ¿eh? Acá. Porque esto también es transfer. Esto es transfer. Ahora los compañeros están, digamos, doblando, qué sé yo. También es un empaque. Esto es transfer, eso es un empaque. Soy responsable de todo lo que... Aparte de pasar trabajo a producción, ver que las etiquetas nos falten, que los hilos nos falten, que las agujas estén ahí. Todas esas cosas. Esa es mi función mirada. Acá yo aprendí a la lucha. Pero la lucha, a conocernos, ¿viste? Es bastante difícil, no es fácil. No es fácil. Es como organizar tu casa a la décima potencia. O sea, nos distribuimos para hacer... Y nos pusimos eso en la mente de que nosotros tenemos que sacar adelante esto. No tenemos a nadie más que nosotros. Ahora nosotros trabajamos con música, distendido. Se produce más porque vos ya te pones en la cabeza que... De eso, de la producción, vas a ir tu sueldo. Es diferente, es diferente en muchos aspectos, ¿viste? Digamos, vos no le tenés que pagar ahora al dueño, a su mansión. Vos ya sabés que acá ganás. Acá siempre ganás. Nosotros ahora somos 55. La capacidad es para 300 personas. El tema de nosotros es el tema de establecimiento. La misma gente nueva ya sabe el problema que tenemos. Nosotros no le mentimos, no le mentimos a nadie nosotros. Digo, mira, el precio no es nuestro. Pero lo queremos conseguir. Y no nos quieren alquilar. El empeño y de sacarnos de acá es... O sea, nosotros no estamos haciendo nada malo más que trabajar. Lo que queremos es trabajar y tenemos que pagar alquiler y pagarlo. Y ahí, la justicia tiene una orden de desalojo, ¿no? Que supuestamente se habló con el abogado y el abogado dijo de que nos daba hasta el mes que viene para poder mudarnos. Necesitamos la locación. ¿Para qué? Para trabajar directamente con las marcas. No tenemos el predio a hacer de cuenta que no tenemos mucho, de mucha escapatoria. Vos podés tener esto, podés tener aquello, pero el predio, y el predio te abre muchas puertas. Estamos esperando la... Tenemos una media sanción de fábrica recuperada y estamos esperando la otra mitad para poder quedarnos acá. Porque necesitamos el establecimiento. Si no, dentro de un menos tenemos que ir a la calle. Gracias. 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 Gracias.